al menos sé que el de nuestro equipo no va a abandonar porque es veinte o diecinueve un pedací wey neta lol yes sir veinte bye let's go men's veinte tambien dame pae va ese wey si se queda cubrir uno siempre si pues el de las colmenos me imagino ah me ha matado eh me ha matado en medio eh ya venimos este wey por la bandera va 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 se cubrió medio ojalá por la izquierda no 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 wey esta atras del puto ventilador atras del ventilador tenemos la bandera enemiga son doce son dos y son doce y si 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 están doce en la bandera si se lo habia visto espere espere no no andemos tanto antes de que salga del otro de nuestro equipo ya está el puño ay 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 ah pensé que había 3 down va a 3 down eh 2 down 2 down 2 down no 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 es que no lo vi por donde wey puto cerdo wey ya sea buena mama ah joder voy a cambiar el lado wey esta muy cerdo ese hijo pa dónde y está Balkan está tiros no he estado otro con h builders la banda bele bueno hay que dará un castot bien ahi estas bien ah te van a ir dos Estefan se ha olvidado 4open perfecto muy buena Aguanta que tienes otro ahí Intenta matar ese, Stefano Lo mate, no No mames, si juego rata No, güey, le sube tres balanzas Buena, ese güey trae flag Lo van a estar campeando Quieres apoyo, Bison Se fue por el lado de Se está yendo por el lado perro, güey Sí, lo sabía, sabía que ese güey se iba a ir por el lado perro Sí, abrilo ahorita, espérame tantito Güey, estos perros que traen Mataste a uno, mataste a uno Sí, el de, ya metí el de Ah, fuck, güey, estaba otro, güey, son bien cerdos No mames, estaban todos, güey Estaban los cuatro ahí, güey Ah, vete, Bison, vete, Bison Ah, jala, vente por este lado, por jardín Ah, va, va, vienes bien, ahí vienes bien Sale por el medio tú, Stefano, sale por el medio Sí, sí, entiendo Te lo dejo bien, one shot, güey Va super one shot No, no te das la vuelta, sino que está super one shot Para que lo cubras Cubre, va super one shot el otro, güey Te dije No, no es mi San Oh, fuck, güey Nada más era ese, güey No es me tiro ola Sí, güey, no mames, sí oí, güey Ah, no pasa nada, no pasa nada Ah, güey, es que estoy con esa cosa más de concierto No, no pasa nada Ah, mira, wow Oh, qué tal Oh, wow Titos 96 Tomaron nuestra bandera eigen Saquen esa bandera ancient evil Pan Music Tagen, te viene,��are, dungeon va fulldown fuldaun, fulldown Todo muerto, todo muerto Vente por baño, vente por baño uti Eg登by, Horizonte Salc 2 Pol formativo Me dijeron que por el medio, hijos de su puta madre, me matan ya no es pedo mío, confiando ustedes. Dale, 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 jala, jala. Que no me ven, estaba esperando ya, pinche Pepe. No, no, no. No, tú deslaza. No, 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 no. No, te dije. No, 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 hubieras aguantado un poco entrada yo primero. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Es que, güey, del otro lado teníamos al compi cubriendo top, bueno, mames, qué pendejo, güey. Estaba en top, güey, no mames. Qué pendejo está, güey, la meta. One shot. Vente por acá, Estefan. One shot, bandera, él. Perfecto. Vente, vente, Estefan. No, no mames, güey, cómo me matan, güey. Ya no está bien. Dale, tex, ala, ala, ala. Vente por bar tú, Estefan, chicole. Va, 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 déjame respawnear, güey, acabo respawnear. Jálate, jálate, güey, jálate. Bueno, dale, dale, que yo estoy cubriendo acá. Ah, güey, me mataron, güey. Va, no pasa nada, no pasa nada. Va, bien jugado, bien jugado, güey. Se puede jalar la bandera, pero necesitamos que de la bandera aguante un poquito si está solo. Entonces, ¿aquel güey fue el que se le pasó, Pepe? Sí, pues estaba en top, güey, no mames. En el minimapa me salía que se estaba cubriendo top, güey. Yo, por eso me fui del lado derecho, güey, pana. Sí, sí, vi que te cruzaste el lado, pues te dije, ojalá, no me estén esperando, güey. Sí, hijo de su puta madre. Tomen los objetivos. Buena, perro. Muy bueno. Van por los bordes, eh, porque ninguno pone en medio. Che vato, puto, güey, no mames. No, güey, es que lo están cuidando, güey. Le están cuidando la espalda al hijo de su puta madre, güey. Y hay colmenas allá, eh, güey. Sí, sí, sí. Qué inferno, nadie pensaba que juega con otros morros, güey. Pues ese está amigo del Rully, güey, es el que juega con el pistolero y todas esas vergas, güey. Si quieres, ocupa tu onda de calor, güey, y chingas esas tres colmenas de putazo, güey. Están en una esquina. Pero sí las destruiste. Sí, las destruí, las destruí. Ah, vale. Hay uno en tope, hay uno en tope. Puro bandera, puro bandera, yo. Vete por el medio, güey, sal por el medio, sal por el medio, sal por el medio. Sí, puede tu irlo, tú, vete. Bueno, el pinche morro este, güey. Bueno. Aguanta tú, perro, aguanta tú, tú sí puedes aguantar, tú te vas a aguantar, güey. Acá está tu pinche guardián. Madre, ya destruyó a mi guardián. Están echando PEM, sal por el p... Está en medio, ¿dónde está? Vienen todos, eh, vienen todos, eh, vienen todos, vienen todos, güey. Muerte uno. Chinga a su madre, güey. No, si lo matas, güey, si lo matas. No, dale la vuelta. Venga, mi colmena, güey, a huevo. Es una verga. Va, puxamos para otra, no hay que quedar al campeón porque... Sí, por eso, sí, sí, sí. Es que estos güeyes se sacan a... Medio y medio. Muerto, medio. Aguas, no avances. Uno top, uno top, uno top, muerto top. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Jálate, ya te cuido acá, bar. Vente y ya te cuido el obvio, bar, como le quieran decir a la verga. Echaste un. Hay uno, eh, hay uno, hay uno. Jálate por bar, jálate por bar. Hijo de puta madre, a renacer. Ah, eh, puxada tú, puxada, 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 puxada. Se sacó un blindaje. Ah, blindaje. Blindaje, el puto, güey. Ah, no pasa nada. Flag, flag, flag. Medio, va medio, va medio. Viva medio. A la cera saqué el compi, güey. Está a tiro el de la bandera. El 2. ¿Para dónde está? No sabe. Está en top de ellos, si no estoy mal. Güey, es que no manes, no se mueren. Va. No, está super one shot es. Te digo. No se mueren, güey. Venga, güey, venga, hay que matar, güey. Hay que matar, güey. Se puede, güey, se puede, güey. Pero necesitamos matar, güey. Necesitamos matar, güey. Es que puta madre, puta. Salamos, salamos. Pinches putos, güey. Ocupan pura mamada, pinches vatos. Son prestigios altísimos, güey. No mames, qué maricada. Cubrelo en medio, cubrelo en medio, güey. Cubre en medio. Voy en medio, voy en medio. Ya, vete a respawn, güey. Ya, vete a respawn, güey. Ya, vete a respawn. No, güey. Puta, habla de calor. Está chuneado, está chuneado. Venga, güey. Hasta a mí me chunean estos, pero no hay pedo, entonces. Sí, 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 sí. Bueno, la idea era no dejar de recoger bandera. ¡Va, va, va! Regreso, Flash, regreso, Flash. Qué buena. Qué buena, qué buena, qué buena, güey. Pusen por baños, pusen por baños, por mí. Voy por el medio, voy a salir por el medio, voy a salir por el medio. Saca, 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 saca. Cúbreme el respawn, tú, el que está ahí cerca. Se cagaron los pinches morros, por pinches ratas, güey. No mames. Qué cerdos, güey. No mames. Todo lo que hacen, güey. Campear por una pinche star, güey. No mames, ridículos los tipos, güey. El que está hasta el ventilador siempre, güey. Es que a mí me da un puto sida, güey. Ahora sí como perros hambreados, ¿verdad? Por la puta Flash. Ay, que no se lleve esa Flash, eh. Que no se la lleve, que no se la lleve. Ya no meten dos en diez segundos. Por ratas, güey. No mames, son unos camperos, güey. Una vez, güey. Quizá van hasta los tris, güey. Los cuatro. No puede ser, de verdad, güey. Bueno, güey. No sé quién fue el que recuperó. Ah, pues tú fuiste, no, Pepe. No, güey. Pero la neta esponjé, güey. La neta esponjé, güey. Porque nos vimos los dos, güey. Y me empezó a disparar. No sé cómo le dio la neta. La segunda bandera que pusimos fue muchísima suerte. Porque, o sea, me mataron. Y alcancé a estuñar el que me mató. Y esta noche la alcanzó a recuperar. Pinche rape que les digo a la verga. Buena, eh. Buena partida, eh. Buena, buena.